Son las nuevas estrellas de Las Vegas. Bailan, juegan y sirven a los clientes. Los robots domésticos cada vez hacen más cosas. Muchos dicen que los robots nunca podrán sustituir a las personas, pero cada vez nos acercamos más a ese punto. Por ejemplo, en los comercios, la cadena estadounidense de Bricolash Lois presenta un robot que sabe lo que quieren los clientes. Viene gente que trae un tornillo suelto o una bisagra. Lo ponemos delante de la cámara 3D y el robot nos dice exactamente lo que es, si lo tenemos en la tienda y dónde lo encontramos. Pero el empleado electrónico es más bien una excepción en el Consumer Electronics Show. La mayoría son robots para el entretenimiento. Los sensores mejorados permiten una interacción cada vez mayor con el aparato. Se trata de un ser artificial, un compañero. Se puede discutir con él, interactuar. También puede bromear y jugar contigo. También lo puedes ver como una plataforma. Una computadora con sensores que se puede programar. Algo que todos los robots tienen en común. Con smartphones y tabletas se dejan controlar y programar de forma más sencilla.